Ya está aquí la Ola Cola Cup Summer Season. El evento más refrescante de Fortnite con su popular competición en modalidad dúos que viene repleto de actividades y sorpresas. Show Match Box Fight. Disfruta de los mejores dúos profesionales europeos compitiendo por un premio de 500 euros. Partidas Customs. Desafía a Dan en emocionantes partidas y consigue grandes premios. Creative Challenge. Enfréntate a Nikito y Benítez en modalidad de dúos y participa durante el directo en el sorteo de pavos y entradas para asistir a DreamHack. Y el 21 y 24 de junio llegan los Last Chance, los dos últimos clasificatorios para conseguir una plaza en la gran final del domingo 26, en la que los dúos de invitados especiales y los dúos clasificados competirán por la victoria en esta nueva edición. Pero esto no es todo. Del 1 al 3 de julio la Ola Cola Cup estará en DreamHack, donde podrás conocer a grandes jugadores e influencers como Nako y Suha, demostrar tus habilidades en un beat de pro y participar en actividades, sorteos y sorpresas. Sigue a DiClash en sus redes sociales y únete al Discord del torneo para inscribirte. Ola Cola Cup Summer Season. ¿A qué esperas para participar? Bye. Gracias por ver el video.